La Junta de Gobierno Local de Puerto Llano aprobó el inicio de la contratación referida a las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio del Ayuntamiento dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, la EDUCI, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, con un presupuesto total de la contrata de 1.096.528,64 euros y un plazo de ejecución de las mencionadas obras de 10 meses. Dentro de esta línea de actuación se pretenden llevar a cabo los proyectos de mejora de la eficiencia energética de edificios municipales. Como sabéis, estamos trabajando en esa Estrategia de Desarrollo Sostenible con esos fondos europeos y uno de los objetivos que tiene esa estrategia es mejorar la eficiencia energética también en los edificios públicos. En este sentido, como saben, ya trajimos el inicio del expediente de la contratación referida a las obras del edificio de Gran Capitán y hoy traemos la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. Pero la novedad, además, que traemos en esta Junta de Gobierno es el inicio de la contratación de las obras de mejora de eficiencia energética del edificio en el que nos encontramos, del edificio del Ayuntamiento de Puerto Llano, dentro de esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo. Este presupuesto asciende a la cantidad de 1.096.528 euros con 64 céntimos de gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos y siendo el plazo de ejecución de estas obras de 10 meses. Se pretenden realizar esas mejoras en los espacios existentes con la sustitución de la carpintería exterior por otra con rotura de puente térmico y control solar, la sustitución del lucernario existente en la cubierta, la rehabilitación y conservación, como recuerdo, de la obra ejecutada, llevándose a cabo una cubrición del mismo con las mejoras necesarias para esa carpintería exterior. Cabe también la sustitución completa del ascensor existente, buscando además una mejora en la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Y para finalizar, también se contempla la reforma parcial de la planta baja y la ampliación y reformas de la planta cuarta con una redistribución de los espacios. El suministro de 17 equipos multifunción, incluido el mantenimiento integral y un plotter trazador, por importe total definitivo de 90.629 euros. Como saben y como comentábamos antes, gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, la ciudad entera está sufriendo una transformación. Estamos inmersos en diversas obras de transformación de nuestra ciudad. Y debido a eso, también los servicios de urbanismo que realizan todo el diseño y todo el trabajo relativo a estos proyectos, tiene que modernizarse. Y es por eso que, una vez comentados con los servicios municipales las necesidades que se nos planteaban y presentaban, hemos hecho esta contratación para la modernización de estos equipos. A la vez, la Junta de Gobierno local aprobó el expediente de contratación al mantenimiento y reparación de las ocho sirenas de aviso a la población del Plan de Emergencia Exterior, con un presupuesto de licitación que asciende a la cantidad de 69.000 euros en el periodo inicial de vigencia del quinto convenio, de dos años y prorrogable por otros dos más. Las sirenas se encuentran situadas en la azotea del Centro de la Juventud, junto al Hospital Santa Bárbara, Centro Cultural, Calle Numancia, en el Edificio Sindical de la Calle Juan Bravo, Institutos Galileo Galilei, Juan de Tábora, Polígonos Epes, El Villar y el Colegio Salesiano. ...referida al mantenimiento y reparación de sirenas de aviso a la población de Puerto Llano del Plan de Emergencia Exterior, con un presupuesto de licitación que asciende a la cantidad de 69.000 euros para el periodo de vigencia del quinto convenio, cuyos gastos se abonarán con cargo a la partida presupuestaria del Plan de Emergencia Exterior y tendrá una duración de dos años prorrogables por otros dos años más, año a año. Y el último punto es también la aprobación del inicio del expediente para la contratación del suministro de materiales y maquinaria para el Ayuntamiento de Puerto Llano. Esto es, todo el suministro de materiales necesario para la realización de, como saben, del Plan de Gestión Integral de Servicios, ese Plan de Mantenimiento Integral para todos los barrios de la ciudad, que, por cierto, hoy se publica su lista definitiva, con lo cual, en esta semana, quizá jueves, viernes, ya empezarán a trabajar estos trabajadores del Plan de Gestión Integral. Y, pues, para eso, pues vamos a hacer una contratación también, aparte del suministro de materiales. Además, a preguntas de los medios de comunicación, la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano, Nelia Caballero, se refirió a las posibilidades de Puerto Llano de albergar la Agencia Espacial Española, tras conocerse que Ciudad del Capital también se postula como sede de esta agencia. Bueno, a ver, nosotros estamos, podemos estar más o menos de acuerdo con los criterios que se marcan, ¿no?, y con esos requisitos. Nosotros, por supuesto, vamos a concurrir, porque tenemos grandes fortalezas. Nosotros tenemos aquí el centro de Deimos. Es un centro en el que, bueno, pues todos los alumnos de Castilla-La Mancha, de la UCLM, que estudian Ingeniería Aeroespacial, vienen aquí a hacer las prácticas. Con lo cual, tenemos no solo esa empresa, que está en el espacio, sino que, además, los alumnos se forman aquí. Tenemos, creemos que muchísimas fortalezas. No cumpliremos todos los requisitos al 100%, pero a lo mejor es que ninguna de las ciudades cumple esos requisitos al 100%. Cada uno se tendrá que ajustar y, como son unos requisitos valorativos, pues veremos cuántos puntos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, conseguimos, pero nosotros vamos a concurrir a esta agencia espacial. Gracias.